Ví un lugar a lo lejos, que en mis pupilas atrae la vistosidad de su paisaje, donde el viento mece su cuna debajo del sol, y que en las mañanas brisan bellos cantares de la naturaleza, un lugar que escucha en mi corazón la alegría de sus sonetos en el repicar de las campanas. Es Contla de Juan Cuamazzi, donde sobre la tela del viento y la espuma del olvido, es plasmado por aquel artista que contempla y canta a voz viva el arte divino, imitando la belleza de las tradiciones y costumbres de un pueblo. Son los muralistas, pintores, escultores y artesanos, que de sus manos plasman versos de la cultura e historia de toda una vida, y que en cada pieza detalla mi tierra llena de colores vivos de mil flores, que brillan en la luz de la armonía, y donde sus zones son ejecutados en la algarabía de sus fiestas carnestolendas, sintiendo el vibrar de los metales, cuerdas y bozas en cada danza ejecutada. Es el músico que expresa sin palabras las razones del corazón en cada ejecución, y los danzantes que de sus pies muestran el lenguaje secreto del alma. Un lugar de fiesta y alegría, que como una vela blanca se enciende y engrandece como el sol, la feria del Santo Patrono, y el desfile de la ilusión en la Navidad, donde se deja a un lado la razón y se reciben las miradas con amor. Un lugar que entre sus relieves, se encuentra en su recorrido el Centro Vacacional Malintzi, donde el cuerpo se limpia y restaura con el aire sutil de las alturas, y en las cuevas, con el sentimiento de las cumbres que preservan la identidad y el valor de nuestro patrimonio. Es Contla donde el cariño y la ternura de la cotidialidad, es expresada en el acompañamiento de su gastronomía, destacando el mole prieto como el manjar de una obra maestra, que entre mis papilas deleitan su belleza. Recursor de la Revolución Mexicana, lleno de grandes héroes y valientes que emergieron del clamor de un pueblo, decididos a comenzar el camino de la libertad, y que del sudor de su frente en la industria, tejieron las costumbres y tradiciones de un pueblo. Por todo esto y muchas cosas más, déjate enamorar por la magia del corazón del Estado. Bienvenido a nuestra tierra. Bienvenidos a Contla de Juan Cuamazzi. Contla de Juan Cuamazzi. Gobierno Municipal 2021-2024. Hagamos historia.